Que sopla desde el norte hasta tu cuerpo esperanzado Escuchábamos Ella te domina del plan de la mariposa que es una banda de chicos oriundos de Necochea que viajaron con otras bandas por 9 provincias argentinas y países limítrofes durante 78 días recorrieron 8.500 kilómetros en un viaje que denominaron el viaje de la Isoca y mañana tocan en La Plata los chicos oriundos de Necochea y estamos en comunicación con Sebastián Anderson que es voz y músico del plan de la mariposa Sebastián, Virginia, Diego, Fernando te saludan ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la comunicación No, gracias a vos Sebastián por estar ahí y bueno, como decíamos, mañana van a estar ya directamente en La Plata tocando Sí, estamos contentos de que la primera fecha sea en La Plata porque es un lugar que nos gusta mucho para tocar porque hay muchas personas del interior que es tocar, no sé, Mar del Plata, Tandilo, Necochea o Tres Arroyos, no sé, por la zona y eso un poco nos encuentra a todos los que están en La Plata o en Buenos Aires ahí y está bueno donde se vive un espíritu libre en La Plata para tocar, eso nos gusta mucho Sin duda, a ver, para remontando, vamos un poco en el tiempo atrás a ver cómo surgió y cuándo surgió la banda imagino en un invierno frío y ventoso de Necochea y sí, sí, que es bastante fácil de encontrar ese momento desde marzo a diciembre Sobre todo el viento, sí Sí, surgió más o menos en ese tiempo, en el 2008 surgió de estar tocando, algunos ya estábamos, habíamos venido a vivir a Buenos Aires a estudiar, o qué sé yo, algunos de los hermanos, digo y otros estaban en Necochea y bueno, estábamos ahí y nos pasábamos alguna canción por internet grabada así con el, en ese momento estaba mucho el auricular que tiene el pequeño micrófono ahí y bueno, con eso nos grabábamos algunas boludeces y nos fuimos motivando y en 2008 dijimos, va, hagamos una banda, a ver qué pasa y estuvo ocupado por ahora no nos arrepentimos, vamos a ver Y son, son varios hermanos, ¿no? Sí, somos cinco hermanos en la banda principalmente somos tanto porque hay hay tres que están juntos entonces eso multiplicó a la familia de manera exponencial y bueno, después se sumaron también tres amigos músicos más que tocan, que es Andrés, que también es de Necochea que toca el bajo, Juli, que es de Capital, que toca la batería y Horacio, que es de Necochea, que toca la flauta Sebastián Diego te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien Sebastián, bueno, y nos estás contando un poquito cómo surgió el plan de la mariposa yo quiero preguntarte sobre esos primeros comienzos y cómo llegaron, bueno, a este viaje por varias provincias argentinas y países limétrofes que, bueno, nada, acaban de regresar Sí, acabamos de dar la vuelta y ya de, de, la banda se formó en el 2008 y en 2009 ya hicimos un viaje no todos los integrantes, pero pero algunos fuimos de mochineros ya con ese, con la impronta de tocar con las ganas de tocar entonces íbamos y tocábamos en restaurantes ¿cómo lo hacen tanto, no? y íbamos pasando una gorra y viajamos así fuimos hasta, hasta Bolivia o sea, norte argentino, Bolivia, Perú y después cruzamos a Brasil hacia Salvador de Bahía y volvimos y fue, o sea, al toque que se armó la banda ya se generó eso entonces como el espíritu de viaje siempre estuvo ahí latente y con ganas nos gusta viajar y es un momento también donde nos conecta con nosotros y con los demás de una manera que nos ayuda a construir canciones digamos, nos motiva a construir canciones ese estado de viaje entonces como es un digamos, todo lo el primer disco del plan de la mariposa se llama Brote y los de los once temas que tiene por lo menos nueve fueron hechos en ese viaje entonces también y algunos de transhabitantes también fue hecho en ese viaje entonces como que el viaje es un lugar al que queremos volver siempre y bueno, habíamos visto un colectivo hacía un montón tirado ahí y no lo podíamos comprar porque estaba más caro y de repente el dueño se lo quería sacar encima porque era una porquería estaba podrida y y ahí lo compramos barato y lo empezamos a arreglar eso hace ya hace dos años que lo compramos al colectivo para el el que se lo imagina es un 11-14 pero es del motor atrás de eso que antiguamente se llamaban doble camello que tiene las ventanillas un poco en diagonal y tiene arriba como una joroba y después tiene otra en larga distancia del 70 más o menos así que ese aparato era y bueno lo fuimos arreglando le hicimos unas camas le pusimos una cocina y salimos o sea esa es la hizoca sería esa es la hizoca y cómo surgió que vayan con las otras bandas y bueno con con Kuki que es el rapero que fue con nosotros Kuki Donne que con él como es compañero de mi hermano del colegio de hace mil años no tenemos ninguno de los dos recuerdos de estar vivos sin conocernos así que somos amigos de eso fluyó muy fácil y después con los yeites veníamos tocando mucho juntos nos conocimos a través de Leandro Torcianti una persona que fue el manager de ellos amigo mío y bueno él nos vinculó en su momento y después nos llevamos bien y hemos tocado mucho juntos y somos dos bandas de la costa también ellos la mitad son de Mar del Plata y la mitad de Negochea nosotros somos casi todos de Negochea entonces como que curtimos los mismos lugares durante mucho tiempo y eso fue alimentando la relación y también haciendo las cosas a varios es más fácil te apoyás en el otro y el otro se apoya en vos y vas construyendo de manera más piola y cuando un poco cuando íbamos a viajar estuvo bueno digamos agruparse para conseguir fechas para conseguir lo que había que conseguir para que todo se dé a eso te iba a preguntar Seba cuando viajan ¿ya tienen fechas estipuladas en algunos lugares? ¿o eso se va armando en el camino? y si en principio también la idea es tocar por ahí en la calle sí salimos como con la idea de que queremos el objetivo es tocar salir a mostrar lo que hay y a recibir lo que tengamos que recibir después las fechas ponerle en este viaje salimos con máximo cuatro fechas que teníamos en Córdoba teníamos dos en Córdoba una más apalabrada en Tucumán una en Catamarca esas cuatro teníamos y y mil quinientos pesos era el presupuesto total y viajábamos dieciocho entonces era como bueno a ver qué pasa no era que nos íbamos a morir alguno nos iba a ayudar pero y así fue supongo con esas fechas y después no sí claro después se fue gestión se va gestando todas las las fechas van saliendo de hecho tocamos como 45 fechas decimos en estos viajes porque tocábamos todo el tiempo y cómo se fueron dando digo contanos por ahí alguna algo que les haya pasado en algún lugar determinado sí y fuimos por ejemplo a Corrientes de Corrientes había había unas personas que que nos llevaron a Posadas por ejemplo pero no nos llevaron por ahí son son un pibe que le copa a la banda y dice wow qué bueno que está y como los requisitos nuestros son mínimos o sea nosotros llevábamos el sonido lo teníamos el hospedaje lo teníamos la comida la teníamos no precisábamos nada o sea después si si el lugar le va bien y nos quiere pagar bienvenido y si podemos vender discos bienvenido pero los requisitos en principio eran bajos porque teníamos todo ya está ya teníamos solucionado casi todo entonces si había alguien que le gusta la banda le gusta la banda y era de un pueblo como o de otra ciudad como nos pasó de Corrientes a Posadas nos pasó eso y nos pasó de Posadas a Oberá nos pasó que había uno de los chicos de la facultad que dice ¿no quieren venir a tocar la facultad? y sí ¿cómo nos vamos a ir? y entonces ellos mismos en un segundo se transforman en productores de de la Isoca o del plan de la Mariposa o de Jates y de Kuki en un toque porque porque se la hace fácil digamos si no se la hace fácil al otro el otro tiene ganas y ya está le fluye muy fácil Sebastián si no entendí mal dijiste que eran 18 sí fuimos fuimos hasta 20 en un momento que vinieron y escúchame ¿de toda esa banda una sola chica? sí no en el momento hubo dos tres hubo tres ¿que iban juntando alguna en el camino? no que venían de acá por ahí una viajó estable todo el tiempo claro y la pobre santa que estuvo estable ¿cómo cómo se las bancó a ustedes? y ella es la mujer de Lucas que aparte de ser la única chica que viajaba viajaba también con una bebé de un año que que viajó hizo todo el viaje con nosotros y nosotros lo hicimos con ella que estuvo espectacular porque un niño armoniza muchísimo la situación y y no deja que se descontrole o sea la noche hay que dormir si querés de joda todo bien pero no podés estar de joda dentro del colectivo porque hay que ser en silencio a la mañana te despierta porque porque se despiertan nene a las 10 9 está entonces eso estuvo re bueno porque que haya un bebé ahí aparte es un motivo de alegría constante está ahí y es vida pura expresándose y aprendiendo y aprendió a caminar en el viaje cosas así que para nosotros que lo del plan ninguno somos padres y era una locura viajando con chiquitita en otro en los países limítrofe Sebastián cómo cómo fue la recepción del público cómo cómo le fue en el viaje estuvieron estuvieron en Brasil la última parte ¿no? sí la última parte en Brasil bueno primero fuimos a Paraguay que Paraguay estuvo piola porque ya íbamos con una fecha que nos pagaban unos mangos como para solventar los gastos hasta allá así que íbamos más tranca y de ahí ya conseguimos otra ese mismo fin de semana así que estuvo muy bueno Paraguay está buenísimo para las bandas que quieran ir a tocar está muy bueno les gusta mucho la música argentina y hay lugares para tocar en Asunción hay bares donde se puede tocar está bueno nos gustó mucho a nosotras y de ahí dijimos bueno vamos a Brasil en Brasil teníamos un contacto nomás para para lograr tocar en la calle o sea no era no era mucho pero lograr tener un aunque sea un pedido de permiso ni siquiera el permiso sino el pedido en Florianópolis pero claro estábamos lejos igual porque cruzamos Ciudad del Este a Curitín que eso de Florianópolis son todavía 300 kilómetros más arriba pero todo se fue dando también porque lo que pasaba era que el colectivo al estar el colectivo a la Isoca con el que viajábamos estaba todo pintado de todos colores entonces eso vos parás en un lado y en un lugar y atrae de alguna manera a personas que se interesa y dices ¿qué están haciendo tan locos con ese colectivo acá? entonces viene y te pregunta y cuando le decís que estaba para tocar seguramente conoce ah, ¿sabes qué? en aquel bar tocan mano ¿quieren tocar? bueno, sí entonces ponen ahí en Matiños que es al lado de Curitiba tocamos el fin de semana en un bar rasta ahí al lado de la playa espectacular y era inesperado y eso fue también lo más rico del viaje aparte de la fecha que tengas pautada después fuimos a la playa se largó a llover y nos quedamos resecos en Brasil porque el cambio no nos favorecía así que nos secamos como una papa y después salimos a tocar a la calle entonces y estuvo muy bueno ahí nos fue bien y con eso pudimos volver y contentos para el que recién se engancha estamos hablando con Sebastián Andersen que es músico del plan de la mariposa que están tocando mañana en La Plata en el Rincón de los Amigos es así ahí a qué hora y más o menos a las once y pico pienso que arrancamos vamos a ver si convencemos a Virginia nosotros con Fernando vamos a ver si la convencemos para llevarla al show pero convenzanla que no se va a arrepentir bueno vamos entonces por lo que por lo que estuvimos escuchando Sebastián recién bueno y antes del programa conociendo temas de la banda hacen como una mixtura de diferentes ritmos digo en estos viajes van tomando cosas de cada lugar si un montón o sea por ahí no de manera no es que lo hacemos es como que solo va sucediendo porque nos conocemos con músicos y te muestran estuvimos en Tilcara poneli y unos músicos espectaculares que tocan unas zambas y chacareras hermosas y vos la escuchás y decís uy quiero hacer un tema así porque es increíble entonces y el lugar y todo te propone eso eso sí pasa un montón pero pero pasa solo digamos para no es que vamos y decimos no para vamos acá porque queremos aprender tal ritmo que podría ser pero no es así y y si pasa y es re rico eso y los paisajes y la tierra también la energía que se vibra en un lugar no es la misma lo que estar tocando la guitarra sentado acá en la 9 de julio que no sé que en los valles calchaquíes los dos tienen una energía distinta y si va a hacer una canción va a canalizar eso probablemente digo yo estoy inventando hablando un poco al pez no no es así coincidimos en eso Sebastián y cuál es el lugar donde mejor la pasaron arriba del colectivo te va ahí te puedo decir porque ese fue por todos lados no sé bien la verdad que justo que te mencionaba los valles calchaquíes estuvieron muy buenos hay una energía muy alta que vibra muy alto ahí y fue hermoso ahí la verdad que ahí fue una de las partes más lindas del viaje y después no todo estuvo muy bueno fue es hermoso viajar y ir en un colectivo estábamos cumpliendo como un sueño que habíamos tenido hacía mucho tiempo que nos había llevado mucho laburo y mucha organización para que todo saliera bien y la verdad que fue muy disfrutable todos los paisajes y las personas también la generosidad de la gente de las personas que te ven de viaje que entienden la situación en la que estás y te dan una mano nos ayudó un montón de gente Seba ahora están ustedes ahora con la vuelta y con estas nuevas fechas digo estás o están abocados solamente a la banda o también cada uno tiene sus cosas por fuera de la banda y este es como el un nuevo o sea como que recién se está lanzando el proyecto originario de ustedes que es hacer música o vivir de la música y vivir de la música y viajando sí y estamos como en una etapa intermedia donde la mayoría de los músicos del plan de la mariposa están ya viviendo de la música o la música está viviendo de ellos pero no porque no porque el plan de la mariposa les pueda pagar a todos un sueldo por decirlo de alguna manera sino porque también salimos a tocar a la calle o en el verano tocamos más entonces ahí podemos guardar unos mangos sobre todo también salir a tocar a la calle y hay algunos que todavía están estudiando o laburando pero cada vez menos quedan muy pocos y en la medida que quedan pocos también el entusiasmo aumenta y también la entrega aumenta y la energía también aumenta para poder componer canciones y poder dedicarle mucho tiempo porque para para que hacer que una banda funcione de alguna manera hay que dedicarle tiempo y laburo y concentrarse y entender cómo es que en ese proceso que estamos ahora entendiendo cómo es ser una banda y qué significa y cómo hay que hay que buscarle la vuelta digamos para aquellos que quieran ingresar a la página es elplandelamariposa.com también en facebook están el plan de la mariposa o el viaje de la isoca ¿no? están con las redes sociales a full para bueno para ir enterándose donde donde van tocando por lo pronto mañana en la plata en el rincón de los amigos después de las 11 va uno en la previa toma una cerveza y después escucha buena música con los chicos Sebastián te agradecemos por estos minutos mucha suerte mañana y mucha suerte con el próximo viaje ya estaremos al tanto donde mueva la isoca nos avisás tendríamos que hacer una radio ambulante por ejemplo ¿por qué no? ¿por qué no? un programa intolerante sería 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 original así que te agradecemos estos minutos te deseamos suerte a vos a la banda y seguramente nos nos estaremos viendo mañana en el rincón de los amigos bueno ojalá nos veamos ahí están todos invitados y muchas gracias por la comunicación y por ayudarnos a difundir que es también una una pata muy importante de cualquier proyecto cualquier banda es poder difundir la música que hace y les agradezco mucho que lo haga gracias a vos un abrazo grande bien ahí pasaba Sebastián Anderson del plan de la mariposa